¿Listos? ¿Preparados? ¡Ey! Dieron la salida y se fueron a la lucha. Arranca último el ejemplar Doubleton junto a él, Aguas Bonense. En los primeros 150 metros de carrera por la parte exterior, buscando la delantera, Shotgun Billy la tiene, pero Baronichesco lo viene a retar a la parte de adentro y se le coloca medio cuerpo, a tres cuartos de cuerpo. En el tercero está ubicado Agent Cooper, seguido a la parte de afuera por Carico, muy cerca. Adentro vienen luchando juntos The Great Cesar y Open Bar G. Luego está corriéndose Renomi. Van acercándose al poste de los 800 metros. Baronichesco ahora asume la delantera, despega tres cuartos de cuerpo. En el segundo está colocado Agent Cooper, a medio en el tercero a la parte de afuera. Viene mejorando una vez más Shotgun Billy buscando el segundo lugar y ya lo consigue. Agent Cooper queda tercero en el cuarto, se mueve bien a la parte de afuera Carico. Están acercándose a los 500, Baronichesco un cuerpo, Carico pasa al segundo lugar y ataca. Cuando restan 400 para el final, Baronichesco se defiende con el pescuezo, Carico es fuerte. Están entrando a la recta final, se emparejan, Carico afuera, Baronichesco adentro, pelea cuerpo a cuerpo, tremenda. A cinco en el tercero luchan, The Great Cesar adentro y afuera Shotgun Billy, a 125 para el final. Baronichesco responde en los 100 finales, vuelve a dominar y se despega en los 50 y de forma decisiva. Baronichesco gana por tres cuerpos y cuarto. Segundo llega Carico, el tercero luchado entre The Great Cesar y Agent Cooper que reaccionó también en la recta. Quinto terminó Shotgun Billy y el resto atrás con Aguas Bonense en el último lugar. Gracias por ver el video.